Hola, un abrazo para todos, aquí estoy el Fiscal de la Información, un simple video de información, un simple video de hoy, en este día 29, al cierre de la misma, quiero hablar de varias cositas que me han parecido interesantes, de saludar a varias personas que también me parece que vale la pena hacerlo, que es necesario también, y que se me ha olvidado de pronto, de hablar de los goleadores, ustedes sabían que el Cali marcó 61 goles en el año, me lo recuerdan los amigos del Cali Super Deport, bueno ahorita les voy a dar el crédito, ustedes creen que lo correcto era que pues obligara a un jugador a que viniera al Deportivo Cali y no, pero que Mantilla llegara al Deportivo Cali y no al equipo del Atlético Nacional, yo creo que yo a ese jugador lo valoro por lo que hizo en el Deportivo Cali, creo que nunca se adaptó al Deportivo Cali y no le pagaran y pues bueno, él no quiso, no se arregló con Millonarios porque tienen que arreglar con el Cali y una parte con el equipo de Boyacá, ¿no es cierto? pero sobre todo la parte principal con el Cali, pero lo más importante de todo es que con Nacional sí, llega un año al equipo del Atlético Nacional y yo creo que Ale va a ir bien, creo que se va a volver a catapultar al éxito, porque definitivamente el fútbol internacional, o sea, el Mantilla que la gente recuerda fue el de la gran temporada que cumplió con el conjunto deportivo Cali, donde se destacó en ese primer semestre, pero de resto y con Pinto, eso corrió, metió, es un jugador importante definitivamente, pero a la gente le digo, no quiso jugar con el Cali, no quiso, no quiso regresar al Cali, se le dio la oportunidad, no quería y cuando alguien no quiere estar en una empresa, pues si la persona no quiere estar, se tiene que ir, pienso yo, el Deportivo Cali hizo lo mejor, pienso yo que el Cali hizo algo importante, dejarlo ir y darle tránsito para que devuelva a un equipo de Boyacá, Tético Nacional que seguramente puede comprar el pase de este jugador con la parte que tiene el equipo de Boyacá en un año sin figura. Yo quiero volver el próximo año a una gorra de estas, pero con título del 2023 o final del 2023, yo quiero, yo creo que todos queremos eso, pero, hombre, me dijeron que Cristian Rivera se hizo por ahí un 28 que podría llegar al Deportivo Cali, pero es que alguien me lo dijo en serio, me dijo, Cafébo, Cristian Rivera quiere venir a jugar al Cali, quiere rematar su etapa con el Cali, pero todavía está joven, pero quiere hacerlo. Bueno, de Cristian Rivera tenemos la mejor imagen, Cristian sería genial para mí, claro, pues imagínese, ya conocerlo uno de la cantera, de lo que hizo en el conjunto Deportivo Cali, obviamente que yo quisiera que viniera al Deportivo Cali. Ahora, se habla de otros jugadores que podrían llegar, la idea de la pava, para mí, es que tiene de dónde escoger, el profe tiene de dónde escoger, si tiene de dónde escoger, tiene que seleccionar bien, cuál va a ser la titular, cuál van a ser los jugadores que van a entrar a reemplazar para un segundo de tiempo y cuál va a ser el banco de suplentes. ¿Por qué no nos digamos mentiras? Ustedes que son hinchas del Deportivo Cali como lo soy yo, con una locura total, una de las piedras que más nos sacó el año pasado, el técnico y cualquier técnico y los técnicos que han pasado, porque también pasaba con Pinto, aunque Pinto lo tenía, tenía un poquito más, era la escogencia de los jugadores que van a estar en el banco de suplentes. Ahora, ¿va a tener de dónde escoger? Lo va a tener. Alguien me decía a mí, señor Caféfo, eso no es contraproducente que la pava tenga tantos jugadores, digo, pero venga, cuando no tenía, que es por culpa de los dirigentes que no tenían. Hoy yo protejo a los dirigentes, a los novatos, como les digo yo, dirigentes del Deportivo Cali, porque como lo dijo por ahí un aficionado ahora que voy a leer, no hay otra cosa que felicitarlo por el acierto de poner un equipo a trabajar y a que sea protagonista el próximo año de un torneo, porque eso es lo que han hecho los dirigentes. Oiga una mentira, los dirigentes del Deportivo Cali, hoy hay que agradecerles las contrataciones que hicieron. Me hablaba un aficionado de Franco, me dice, Caféfo, ¿para qué trajeron a Jonathan Marulanda si Franco es mejor? Marulanda tiene experiencia, el técnico requiere experiencia. Me hablaban también de la zona, me dicen que la zona de Castilla, ah bueno, otro aficionado me decía que Castilla, decía Caféfo. Y entonces, tanto de valorar a otros jugadores como Reina, como el otro y como el otro y como el otro, y a Castilla, no es que Castilla, para mí es inamovible en la titular, para mí hay un jugador que en el medio campo es titular, o hay dos. Si está en buen momento y físicamente bien, Alexander Mejía y Castilla, para mí esos son los dos volantes que para mí deben jugar siempre, hasta nueva orden, digo yo, que una lesión, una expulsión o algo parecido, para mí. Que Reina, sí, pero va a estar Harland, puede jugar Reina, Harland, ¿no es cierto? Dejar solamente en punta al jugador Chino Sandoval, o Camargo, Isaac Camargo. ¿O qué piensan? O Isaac Camargo en punta con el Chino Sandoval, no le va a tocar duro al técnico, pero qué bueno que al técnico le toque así, de poder escoger los que tienen que escoger. Aquí está mi recorrido, con todo lo que yo he visto a través de las redes, si lo que le quiero comentar. Bueno, nuestro recorrido, mire, en la foto de la izquierda, pues John Vázquez, que ya, pues obviamente terminó el contrato, y se va a jugar al equipo del Independiente Medellín. Yo creo que ya nos había dado un título, un gol importante contra Tolima, y yo creo que ya el año pasado hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, lo de Kevin Salazar, muchos dicen, ¿qué pasó con este jugador? Un jugador tan importante, un jugador con tantas características, con manejo, con marca, con fuerza, pero no dio la talla en el Deportivo Cali, va para la equidad. Seguramente en la equidad va a mostrar todo lo que le pude mostrar acá, porque acá no dio la talla. Y me pregunta también de Marco Pérez, que a veces lo tuvimos como en el equipo Deportivo Cali, estuvo en el 2021, se fue en junio. Pero, ¿qué hacemos? Hay jugadores para equipos, y no sé si va a triunfar en el Atlético Junior, pero el triunfo fue en Águilas, porque en el Deportivo, y venía a triunfar en otro equipo, también, bueno, le había hecho una buena labor con el Deportivo Estoliva, pero no se dieron las cosas, ¿por qué? No sé, pero era goleador, y es goleador del fútbol colombiano, pero no dio la talla en el Deportivo Cali, lamentablemente. Comparto esta información de los goleadores, 61 goles en el año del Deportivo Cali 2023, lo hacen los amigos de Cali Super Deport, Luis Fernando del Chino Sandoval, 23 partidos, se marca 10 goles, Gustavo Andrés Ramírez, 36 partidos, marca 9 goles, Kevin Velasco, que en el primer semestre en 23 partidos, marcó 7 goles, lo mismo que Kevin Steve Viveros, marcó 7 goles en 23 partidos, Adrián Parra, en 33 partidos, logró marcar 5 goles, bueno, a la luz de esa situación de esos goleadores, y de eso que usted está viendo ahí, el Cali no es que tenga muchos goleadores, porque, bueno, hacen goles, sí, pero mire que delanteros como tal goleadores, solamente el Chino Sandoval y Adrián Ramírez. Entonces, Lautaro tendrá que venir a demostrar si hace goles o no, porque Kevin Viveros también hizo goles 7, y los otros 3 goles que hizo, recuerde usted, en la Copa Colombia, hizo 10, él hizo 10 goles, porque se contabilizan 3 también de la Copa Colombia, que no están incluidos acá. Entonces, yo sí creo que sí le faltan goleadores al Deportivo Cali, aunque los que ha tenido poquitos, pues se han ido de un momento a otro, porque han querido, o porque simplemente han salido otras cosas mejores. Y seguimos, mire, está Andrés Arroyo, que alcanzó a marcar en 37 partidos, 5 goles, está el jugador John Vásquez, 44 partidos, 4 goles, pues son muy pocos los goles. Teófilo Gutiérrez hizo 18 partidos para cada 3 goles. Jefferson Abel Díaz, veleño, 37 partidos, 3 goles. El jugador también marcó Cabal, 17 partidos, 2 goles. Y también Edwin Fabri Castro, 45 partidos, 2 goles. Esos son los hombres de los goles en el equipo del Deportivo Cali en toda una temporada, pues usted ya lo podrá observar. Los goles del Deportivo Cali en el 2023, también Jefferson Michael Ramos marcó 1 en 6 partidos, Daniel Andrés Mantilla, un gol en 19 partidos, Juan José Córdoba, 24 partidos, un solo gol, y Germán Mera en 34 partidos hizo un gol. Dicen los suscriptores también, los comentarios, este es Olmes, hola Café Pobre es el mejor, estoy lleno de mucha esperanza con este equipo que está armando, que está armando, dejá de la pava quieto, jaja, se ríe, no, yo lo dejo quieto, qué tal que no. Aquí dice también otra persona, Luis Valencia, Café Pobre, el mejor, gran periodista, mejor hincha aún, gracias. Y Amigue, creador, excelente video, brother. Vamos, super depor, muchísimas gracias, qué bueno, qué bueno. Y dice acá también, Faber, un abrazo, me gustan tus comentarios, algún día espero me menciones, claro. A ver, Faber, ahí te estoy mencionando, un abrazote para vos. Dice acá, quisieras pertenecer al banco de sus suscriptores, amo a mi Deportivo Cali, soy de la ciudad de Palmira, pero vivo en Santiago de Chile, y no me pierdo ni un partido de mi hermoso equipo. Un abrazote para vos, simplemente el correo es soycafe.gmail.com, ahí me escribís, me dejas tu WhatsApp para yo agregarte. Hay que comprar los abonos, o meterse en los abonos, abonarse, así uno no vaya pero a otra persona. Claro, esa es la idea, porque uno se vincula. Es que uno se puede vincular al Cali de muchas maneras, apoyo total, críticas, pero con fundamentos. Y apoyo, apoyo a lo que tenemos que apoyar, y que el público no deje de ir, porque el hincha del Deportivo Cali necesita seguir sacando la cara por el equipo en el estadio del Deportivo Cali. Un abrazo para todos, miles de bendiciones. Ay Dios mío bendito, se sigue armando la gran banda caleña. La gran banda caleña se sigue armando, armando la gran banda caleña, y mi amado Deportivo Cali, desvirtión. Eres.